¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de mañana se enfrenta a la Selección de México en contra de Holanda y esta es la posible alineación que Gerardo el Tata Martino mande para encarar a este gran amistoso de cara a las eliminatorias de Qatar 2022. Y es que amigos, este miércoles 7 de octubre la Selección Mexicana visitará Holanda en el Estadio Amsterdam Arena. Este partido dará inicio a la 1.45 hora del tiempo del centro de México, lo que representa uno de los mejores enfrentamientos amistosos del Tri en los últimos años. Y el día de hoy amigos, les diré cuál es la posible alineación o mejor dicho, la alineación confirmada que manda el Tata Martino a este gran partido. Y es que amigos, en la portería tenemos al actual portero de Pumas, Alfredo Talavera, defendiendo el arco tricolor. En la defensa tendremos a Gallardo, Moreno, Montes y Rodríguez. Y en el medio campo amigos, tendremos a Edson Álvarez, Andrés Guardado y a Héctor Herrera. Para mí amigos, el medio campo es lo más fuerte de esta selección. Y en la delantera, cracks, tendremos a Pizarro, acompañado del futbolista de los Warps, Raúl Jiménez, junto con el Tecatito Corona. Sin duda, cracks, el técnico argentino saldría con un 4-3-3, en lo que destaca la presencia de Pizarro en el lugar del Chucky Lozano, quien fue baja por la situación que sufrió Napoli debido al tema del virus. Además, cracks, sobresale que Talavera será el encargado de defender en esta ocasión la portería tricolor. El arquero de Pumas vive un gran momento y el Tata lo probará ante una selección que seguramente lo pondrá en aprietos. Cracks, este sin duda es un once de lujo. Y bueno, ya veremos mañana qué tal le va a la selección de México en contra de Holanda. Y bueno amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios qué les parece este once titular, qué esperan de él, y también comenten a quién cambiarían y a quién pondrían en su lugar. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y como ya se los mencioné, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.